Mis papás me sobreprotegen, o sea, pero me sentía yo como, sí, protegida, no sé, y yo le dije a él, le dije, ¿sabes qué? Le dije, yo siempre quise, este, puedo agarrar otro pedacito de rollo. Le dije, yo siempre quise tener, o sea, un hermano, o sea, yo hasta le iba a decir, o sea, le dije a mi mamá y todo, le iba a decir que adoptáramos un niño. Y, este, le dije, y eso, esa necesidad que yo tenía, como al principio tenía la necesidad de vivir, así, por ejemplo, de estar en un cuarto con un chorro de, como mis hermanas, o sea, estar todas ahí, o sea, tenía mucha esa necesidad de convivir, tenía mucha necesidad de convivir con gente, este, Así de mi edad y todo, y, este, y tenía mucha necesidad de esa protección, o sea, Entonces, te recordó, Víctor, a tu hermano, y la protección que tu hermano tenía contigo. Ajá, o sea, y lo mismo, por ejemplo, con mi novio, cuando yo andaba con mi novio, así me sentía, pero, o sea, me sentía protegida, pero, Yo seguía teniendo esa necesidad de un hermano, y, este, y, o sea, a mí, Víctor, como te diré, me da mucha ternura, más que nada. O sea, o sea, ese día estuvimos platicando, o sea, de su vida, y de la mía, y cosas que él ha pasado, o sea, me da mucha, este, El que él me tuviera confianza para platicarme esas cosas, este, El que te cuidara, y él que me cuidara, o sea, sí, me, 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 no que me, no que me moviera el tapete, porque yo sé que tiene su novia, o sea, y, este, Y yo tengo mi exnovio. Sí, pero a veces el corazón es medio traicionero, ¿no? Y cuando alguien te da dos de las cosas que más necesitas en la vida, pues sí se te puede mover. Pero, o sea, o sea, a lo mejor yo me estoy negando, o no sé, por eso, o sea, porque, o sea, yo, lo, o sea, yo sé que tienes novia y la respeto, o sea, Este, y porque no quieres salir lastimada, ¿no? Exacto, o sea, sí, o sea, yo, ¿cómo te diré? A lo mejor es una barrera que yo me pongo para eso, o sea, para no salir lastimada. O sea, si las circunstancias fueran diferentes y él no tuviera novio, novia, pues a lo mejor tú sentirías otra, O sea, o más bien te dejarías sentir más cosas, ¿no? Es que yo siento que, al principio, ¿cómo te diré? O sea, era broma, era juego. O sea, estábamos jugando. Y dejó de ser juego. Ajá, o sea, pero, ¿cómo te diré? Yo sé, Que Víctor es así, o sea, no, no es que sea, ¿cómo te diré? O sea, yo sé que igual así puede ser con alguien más, no nada más, únicamente con él. Entonces, este, Eso es lo que me hace, este, No darte chance a sentir más cosas. Exacto, o sea, porque yo sé que así es él, y así sería con cualquier, o sea, con cualquier persona. O sea, este, no nada más con él. O sea, este... ¿Y ahora que llegó Laura? No, pues nada, o sea, yo sé que igual, y si Laura, o cualquiera, Toñita, o cualquiera Estrella, O sea, con Estrella también cuando estuvo mala, también estuvo así, que cuidándola y todo. O sea, yo sé que con cualquiera, este... Este... Con cualquiera sería así. O sea, no es que... 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 ¿Cómo te diré? O sea, no creo que sea algo especialmente conmigo. O sea... O sea, de hecho, o sea, hasta platicamos, o sea, de su novia y todo, y... Y, este... Y de mi novio, o sea... Bueno, de mi ex novio. De tu ex novio. De mi ex novio. De tu ex novio. Y tú estás incompronente, lo aclaremos, eso, ¿no? De mi ex novio. Y, o sea, él me platicó cosas de su novia y yo le platicé cosas de mi ex novio. Y... Y también platicamos cosas de su vida y cosas de la mía. Y... Y... Me tuvo confianza, o sea, de... De decirme cosas... Que a veces, o sea, sin que yo le preguntara, él se acercó a mi hijo. Y cosas así... Cañón, o sea... Entonces, este... Eh... Y te digo... No manches, o sea... Cuando yo... O sea, cuando... Cuando... Cuando yo me sentía mal, haz de cuenta que ni siquiera le hablaba ni nada, que me sentía mal. Y se levantaba, o sea, al mismo tiempo solo y me decía que si me sentía mal y todo, o sea... Y este... O sea... O sea... O sea... O sea... Le agradezco mucho eso, porque... O sea... 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 O sea...